Debemos resaltar que hoy, hoy, todas las personas, cardiópatas, hipertensos, personas con diabetes, con problemas de la tiroides, con artritis, con úlceras gástricas, con problemas psiquiátricos que tengan, requieran medicamentos psiquiátricos, epilépticos y lupus, el 0800 salud ya tiene como darle respuesta. Puede llamar todo el mundo, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ir levantando la información necesaria para irle dando respuesta, pero estos casos, estas nueve patologías tenemos para dar respuesta inmediata. Vamos a ver, presidente, aquí de manera directa cómo funciona el sistema. Aquí tenemos uno de los operadores. ¿Tienes llamada en línea? Adelante. Bienvenido al 0800 salud ya. Buenas tardes, le habla Carlos Aranda. Por favor, indíqueme su requerimiento. Buenas tardes, necesito los saltan potásicos de 50 miligramos. Ok, le voy a tomar una serie de datos, por favor, no se retire, me indica su número de carnalia de la patria, si están amables. Ok. 0000455321. Me indica su número de cédula, si están amables, por favor. 13490214. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Heidi Sala. Ok, señora Heidi, le indico, me estaba solicitando los saltan potásicos de 50 miligramos. Exactamente. Ok, usted tiene una hipertensión. Sí, está hipertensión. Ok, déme un segundo, por favor. Ok, ¿de qué estado del país nos está llamando? Disculpa. ¿De qué estado del país nos llama? Carabobo. Bueno, presidente, ahí podemos observar, así va a funcionar, uno por uno. 0800-SALUD-YA, 0800-725-8392. Todo el pueblo de Venezuela, y en especial quienes tienen estas patologías, pueden llamar de manera inmediata y de esta forma van a ser atendidos. Es una respuesta que el presidente Nicolás Maduro le da a nuestro pueblo contra la guerra económica, contra el desabastecimiento que nos tienen en el área de salud, y estaremos integrados todos. Aquí va a estar Somos Venezuela, va a estar Barrio Adentro 100%, y va a estar todo este ministerio firme aquí, para que el sistema de salud mejore. Todas sus indicaciones las llevaremos adelante de manera detallada, y trabajaremos, por supuesto, en coordinación con todos nuestros compañeros, nuestros jefes, todas nuestras áreas. ¿Para qué? Para que nuestro pueblo sea beneficiado con la adquisición de estos medicamentos, con estos medicamentos que están a la mano, y que por supuesto son necesarios, van a dar respuesta. Más adelante hay muchos proyectos adicionales, digamos como módulos, etapas que vamos a ir transitando, como la generación de la carga de la solicitud, vía teléfono, los cruces necesarios, enviar mensajes de texto de manera directa, que la persona pudiese a través de una página cargar su solicitud. Son ideas que de manera posterior iremos lanzando bajo su autorización, para que nuestro pueblo tenga toda la facilidad, porque no hay excusa, como usted mismo lo está planteando. Tenemos todo en nuestras manos, y vamos a lograr el éxito de este sistema que usted ha planteado, que es el 0800-SALUD-YA, para beneficiar a todo nuestro pueblo.